A ver, ¿qué te vas a poner? Vamos a ver. Bueno, bueno, así canta cualquiera, ¿eh, Monty? Así canta cualquiera. Aquarius, bien, bien. ¿Pero esto otro qué era? Lo que está ahí, ¿qué es? Eso, como con gas. Gracias. La realidad de la vida. No hay nada como un motave con coca con la telecantica. Eso es. ¡Qué payaso, qué payaso eres! ¡Seguridad, por favor! ¡Seguridad! ¡Pedro! ¡Pedro es nuestro seguridad! Al de blanco. Pídele el copyright y todas esas cosas. ¡Nada! Todo queda en casa, en YouTube. ¡Seguridad, por favor! ¡Seguridad! ¡Seguridad, por favor! 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 Que me ha hecho, joder! Luego, todo pasó y de repente, tu dedo en mi espalda, dibujó un corazón. Y mi mano le correspondió, señora. Debajo de su falda Caminito al hostal Nos besemos Ahí estás En cada zarola Era un puerto de mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez Y las once Las doce y la una Y las tres Y en pelotas al amanecer Nos encontró la luna Las diez y las once Las doce y la una Y las dos Y en pelotas al amanecer Nos encontró ¿Quién? La luna Ahí está ¡Ale! ¡Muy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!